A ver, ahora que mandaron que hice es un globo Y no me digas que va a ser el Mickey Si ha sido el Mickey Con este regalito, mira, conquistas a quien sea Y a vos que si lo va a ser Pues ni modo, people Pues hagámoslo Bien, iniciamos con líneas de 5 pulgadas 3 pulgadas y media 4 pulgadas y media, ¿ok? Y después con un transportador Agarras desde el centro y empiezas a hacer tu circulito Así, mira Pongan atención en las medidas Iniciamos con globo del número 5 Y lo pasamos por el aro de 5 pulgadas Lo desinflas hasta que pase Amarras Dos globos del número 5 Que pasen por 3 pulgadas y media A esos dos les cortamos el exceso Pones tape doble cara Y los vas a poner en la cabecita del Mickey Ya no lo podemos despegar ¿Quedó chueco? Ya ni pedo Globo del número 5 Que pase por 3.5 pulgadas Y lo amarras Pero en la parte de arriba Eso es lo que dice este batillo Muy importante Y luego le presionas ¡Ay, mira! Le sale todo el futuí Ahora sí viene lo complicado Tienes que unir estas dos puntitas Tienes que agarrar este Hundir esta parte de aquí Y agarrarlo por la parte de abajo Ahora con un excedente Le das vuelta Y lo amarra ¡Y listo, miren! Ahora sí viene la parte difícil Ya la estudié Ya la procesé La digerí Y ahora es parte de mí Ok, agarramos nuestro chorizo negro Y le vas a hacer una bolita O sea, algo así Y luego que agarres esto Y lo pases hacia abajo Así, miren Y aquí le vas a dar vuelta Dos vueltas Luego, después de esta bolita Vas a hacer otra bolita Ahora viene lo difícil Esta parte de arriba La vas a unir aquí Y a este le tienes que dar vuelta Y así te tiene que quedar Mira Ahora esta parte Va a ir para atrás Tienes que envolver así Mira Y aquí atrás Cuando llegues a los testigos Lo único que tienes que hacer Es agarrar el globo Y torcerlo Entre las dos bolitas Que ya tienes ahí Ahora Como si fuera una bolita de estas Vas a agarrar esto Con la uña Y ¡Ay, güey! ¿Cómo le corta a este compa? Lo voy a cortar con los dientes Ni más Ahí está Y desinflamos A ver si no se desinfla todo ¡Magia! Ahí está Ya tenemos El cuerpecito Del Mickey Ahora tenemos que tener Amarrados Estos dos globos Ahora Hacemos una burbujita Bolita más o menos En el blanco Luego los vas a poner Así a la par Y esta bolita La vas a girar Vas a hacer otra bolita Mira Ahí a un ladito Y también tienes que hacer Esta cosa De pincharla Así le llaman esto Pinchar Que cuando levantas una bolita Y la La cierras ¡Ah! ¡Uh! No ha reventado Vamos muy bien Les tiene que quedar Algo así Pero miren Con los gumaritos Que te queden aquí Y el color blanco Para arriba Y el negro para abajo Ahora Tienes que hacer un doblez Mira Y esta bolita La vas a toser Junto con esta Mira Así ¡Ah! Ya que tenemos Bien asegurada esta Hacemos una bolita más Para que sean como Tres deditos Y aquí Haces la unión Y revientas Ahí está Y esto que te quedó Lo vas a usar Para hacer tu nudo perronera Vas a hacer ahora Como óvalo Algo así Agarras un circulito Y revientas ¡Uy! Pensé que se iba a semplar todo ¡Y ahí está! ¡Tenemos nuestra primera mano! Hacemos dos Ahora las patrullas Negro con amarillo Haces una bolita Y como dice mi compa Pinchas Esto es pinchar Doblas así Aquí vas a como que presionar Y esta bolita La vas a enredar así ¿Ok? Mira Ahora agarras Y trozas Ahí está Según yo si enredas bien aquí El excedente No se desinfla Mira Ahora aquí es un cilindrito Tuerces Y partimos ¡Ah! ¡Perro! Y ¡Listo! Tenemos a nuestro Frankenstein Aquí le puse Tape doble cara En la parte del excedente De que recortamos Ponemos una patita Y le ponemos Sus manos Y ahora sí Vamos a ver si nos quedó ¡A la bestia! Y nos quedó ¡Hermanotas! ¡Hermanotas! Míralo Le sobra mano Pa' trabajar ¡Hermanotas! ¡Hermanotas!